¡Chao! Te invitamos a conocer un mundo lleno de premios y sorpresas para ti. Cofan Entre Tensiones, modernos y cómodos salones de juegos, con atención preferencial para nuestros jugadores. Estamos en ciudades como Temuco, Villarrica, Victoria, Concepción, además con presencia en todo el país. Sigue la huella de tu amigo Cofan, el Duende Verde de la Suerte. Casa Matriz Manuel Montz 290, locales 3 y 4, edificio Carrusel en Temuco. Visita nuestra página facebook.com slash cofan punto entretenciones. La asociación Yanquihua y Palena, que fue anfitriona en el exitoso clasificatorio Zona Sur, disputado en Frutillar los días 24, 25 y 26 de febrero del 2017, albergaron a las colleras que disputaron durante el último fin de semana los 29 cupos Arrancagua que entregó este selectivo. El día viernes, una vez finalizada la ceremonia de inauguración, se dio paso a la gran esperada serie de potros, las graderías llenitas de público, lo que fue la tónica de los tres días. Los invito a disfrutar de esta infartante serie, la cual traería sorpresas, ya que fue necesario un toro extra. ...de la asociación Río Cauti, con los tirantes de Jesús Rodríguez y Marcelo Rivas, y Caminante, canteado con 20 puntos, bueno. A la puerta, Marín y Aguilar, y a los penecos, su repara, Rodríguez, Vistiva, a la mano. ¡A la puerta, Marín y Aguilar, a la mano. ¡A la puerta, Marín y Aguilar, a la mano. ¡A la mano, a la mano! El fondo se ha abierto la zona de la cuestión a 0. ¡A la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano! Tres puntos tienen. Aguirre, la carrera, ocho puntos fue. Jorge la Coyera 3 de la Asociación Chiloé No lo quiere observar el Marín y Marco Quilar Quintón Vista y el Campe con 18 puntos A la puerta, Críadero Peleco Rodríguez y Rivas se reparan Críadero Vista, Volcán, Aragüe A un punto, bueno Cero punto Tres puntos, bueno Tres puntos, bueno Abre la corrida, siete puntos, bueno Abre la Coyera 11 de la Asociación Mallejo, Críadero Peleco Colombinete, Gustavo, Marte Benito y Cristóbal Cortina Y Romario y Caballero con 17 puntos, bueno A la puerta, Críadero Peleco y Rivas Críadero Vista, Volcán, Se reparan Hernández y Navarro, la última Coyera De Tercer Animal Rafa, Críadero Peleco y Rivas se reparan Rafa, Críadero Peleco y Rivas se reparan Tres puntos, bueno Abre la corrida, once puntos, bueno Abre la Coyera, diecisiete de la Asociación Río Caustín Abre la Coyera, Críadero Peleco y Rivas se reparan El segundo con diecinueve puntos, bueno A la puerta, Críadero Vista, Volcán Hernández y Navarro se reparan Última Coyera, la última Coyera, el tercer animal Rafa, Críadero Peleco y 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 R El domingo nos ha esquinchado, cero puntos. El domingo nos ha esquinchado, cero puntos. Con 18 puntos fue, para la fuerza Fernández y Navarro. Última rueda, desde cero. Un punto bueno. Un punto bueno. Un punto bueno. Atajado definido, cero puntos. Un punto bueno. La primera corrida, dos puntos bueno. La segunda corrida, dos puntos. La primera corrida, dos puntos. Un punto bueno. Un punto bueno. Un punto, cero puntos. La primera corrida, cinco puntos. La primera corrida, dos puntos. La primera corrida, dos puntos, cero puntos. Un punto, cero puntos. Un punto, cero puntos. La primera corrida, dos puntos, 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 cero. La primera corrida, dos puntos, cero. La primera corrida, dos puntos, cero. La primera corrida, dos puntos, cero puntos. ¡Gracias! 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 ¡Cuatro puntos buenos! ¡Cuatro puntos buenos! ¡Alguera corrida! ¡Creción puntos buenos! ¡A la puerta Fernández y Tabarro! ¡Última corrida! ¡A la puerta Fernández y Tabarro! ¡Última corrida! ¡Cuatro puntos buenos! 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 ¡Aplausos! Última carrera en tres espalos. ¡Un punto bueno! ¡Aplausos! 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 ¡Un punto bueno! ¡Aplausos! ¡Un punto bueno! ¡Aplausos! 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 Primer lugar Criadero Peleco con Gustavo Valdebenito y Cristóbal Cortina, Asociación Mayeco, en Romario y Caballero con 28 más 13 puntos en el toro extra. Segundo lugar Jesús Rodríguez y Marcelo Riva, Asociación Río Cautín, En Claro de Luna Caminante y el Embeleco Canteando con 28 más 9. Terceros, René Fernández y Luis Navarro, Asociación Río Cautín, en las treacas gratuito y peñas blancas Cambalache con 25 más 8. Te invitamos a conocer un mundo lleno de premios y sorpresas para ti. Cofan Entretenciones, modernos y cómodos salones de juegos, con atención preferencial para nuestros jugadores. Estamos en ciudades como Temuco, Villarrica, Victoria, Concepción, además con presencia en todo el país. Sigue la huella de tu amigo Cofan, el Duende Verde de la Suerte. Casa Matriz, Manuel Montt, 290, locales 3 y 4. Edificio Carrusel, en Temuco. Visita nuestra página facebook.com slash cofan punto entretenciones. El día domingo la expectación continuaba ya que faltaba muy poquito para conocer a los campeones de este gran selectivo. Cuando el reloj marcaba el mediodía se vino el movimiento a la rueda. Con una única participante en la categoría femenina, Josefina Easton, obtuvo el primer lugar de la competencia, Asociación Cautín, en Hacienda El Wiki Remedio con 36 puntos, no logrando el puntaje mínimo para clasificar a Rancagua. Con tres competidores en la masculina, solo dos lograron pasajes para Rancagua. Primer lugar, Luis Gerardo Soto, Asociación Bio Bio, en el Pangal en Sueño con 61 puntos. Siguiente prueba, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Aplausos Segundo lugar, Camilo Bravo, Asociación Cautín, en Medagüe Sádico, con 53 puntos. Aplausos 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 Con todas las colleras formadas dentro de la pista, una vez izado nuestro pabellón nacional, tras la entonación del himno patrio, se procedió a entregar importantes reconocimientos. Gratitudes públicas para quienes hacen historia corralera en el clasificatorio Zona Sur Desarrollado Frutillar. Mejor Deportista, temporada 2016-2017, Hernán Hidalgo Pradena, de la Asociación Aysén, jinete destacado por su actuar dentro y fuera de la medialuna, demostrando la forma y autenticidad del verdadero huaso corralero. Premio a la trayectoria deportiva para Carlos Winkler Schmitz, de la Asociación Yanquihua y Palena, y Ricardo Sepúlveda, de la Asociación Osorno. Premio Mejores Dirigente, temporada 2016-2017, para Nolberto Castañoli Díaz, actual Presidente de la Asociación Mayeco. Premio Ganadero Destacado, para Carlos Cornelius Bashman. Premio Arreglador Destacado, para Aliro Zamorano, Asociación Valdivia. Premio Mejor Artesanos, para Guido y Oscar Riquelme. Premio Mejor Periodista, Washington Muñoz. El siguiente premio es para un hombre que ha entregado la vida al rodeo chileno. René Guzmán, más conocido como Oco Guzmán, sigue corriendo sus 80 años de vida. Para la folclorista Mirce Iturra, a quien se le cantó una cueca compuesta en su honor por la cantora Sandra Mancilla. Con formación de honor se recordó el novillo del silencio, a quienes nos han abandonado y que seguramente están acompañándonos en la gran media luna celestial. Leonardo García fue el encargado de dar el gran apretón de manos al producto más correcto morfológicamente dentro de la pista. Sello de raza para Peleco Caballero con Cristóbal Cortina. Y vamos corriendo señores, primer lugar para el criadero solar con Nelson García y Hernán Leven, asociación Yanquiwe Palena, en estelita y escandaloso con 40 puntos. Segundo lugar, Criadero Peleco con Gustavo Aldebenito y Cristóbal Cortina, asociación Mayeco, en compadre y estupendo con 34 puntos. Tercer lugar, René Fernández y Luis Navarro, asociación Río Cautín, el Astriacas Gratuito y Peñas Blanca, Cambalache con 32 puntos. Como siempre lo dejamos con el cuarto animal de la gran serie de campeones en la media luna frutillal. Primer clasificatorio Zona Sur 2017, asociación Yanquiwe y Palena. Aquí lo disfruten. En Mariano se llamaba con 23 puntos. A la puerta de los jueces de Sónsula. La primera de los jueces de Precana. Hernán de Gino Barroa. Un punto uno. El domingo cortó a la generalidad de los jueces de Sónsula. Cuatro puntos. Cuatro puntos. carrera de corrida siguiente punto ahora en la mañana 16 de la asociación por el final terminó un saludo de clubes conservados en el distrito de Cachimorra con 23 puntos a la torta primero personal Hernán de Lima Marrosa de Coyano María de Rosina de Nador un punto 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Rebar el señor Isabel Martín! ¡Aplausos! En notch 25, 19 imagínate que la Iglesia delünden Written casa duro malo. ¡Aplausos! La gana Puerta Fernández y Norio, la reina de los Dílens se prepara, la reina de los Dílens, oa la última gole del Córdoba. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!